Si quieres hacer una producción de vídeo con varias cámaras puedes utilizar un montón de capturadoras de vídeo o también puedes utilizar un switcher, en este caso tenemos aquí uno muy similar a los ATEM Mini pero tiene un concepto muy especial porque lo primero de todo es que es muy curioso, es que se desmonta vamos a ver esto porque este mezclador de avanzo que dispone de 5 entradas de HDMI, opción de multiview y tiene también aquí unos controles, unos potenciómetros para el audio que nos sea mucho más fácil así que bueno, si sientes curiosidad vamos a analizarlo, soy Ginés Romero, soy técnica audiovisual, empezamos para quien se está iniciando y quizá no lo sepa, un switcher de vídeo, un mezclador es un sistema que nos va a permitir recibir varias señales y producir una señal final, pues por ejemplo para hacer un streaming esto es muy útil para, por ejemplo, eventos deportivos donde tenemos varias cámaras y enviamos nuestra señal final a una producción o también sería interesante, por ejemplo, en partidas de gaming donde tenemos una cámara grabando nuestro teclado y nuestro ratón otra cámara frontal y otra cámara, pues por ejemplo, grabando el escenario donde nos encontramos y podemos jugar con esas diferentes fuentes aparte de otras funciones en este caso tenemos uno bastante sencillo, bastante minimalista para todos los públicos y es de la marca Ulanzi realmente esta marca está creando bastantes accesorios para el mundo audiovisual a un precio bastante contenido, así que vamos a ver qué tal funciona y si sería interesante para ti desde que apareció la serie Aten de Blackmagic en el mercado la verdad es que la realización multicámara es algo que ha llegado a todos los públicos y por eso pues evidentemente van apareciendo competidores que tratan de hacer equipos similares en este caso es un mezclador pues bastante minimalista del tamaño parecido al Blackmagic en este caso con 5 entradas, pero tiene como te digo algo muy curioso y es que lo podemos desmontar en este caso cogemos este panel y vamos a poner la señal de programa en la parte trasera para que la veas y simplemente como ves por un lado tengo la electrónica, con un cable USB-C tengo enlazado el controlador y en este caso pues yo puedo hacer la realización de mi cámara con este simple equipo ahora vamos a hablar de todas las conexiones que tenemos disponibles en este equipo y como vemos en su panel frontal pues ya vemos que tenemos hasta 5 fuentes de entrada los cuatro primeros HDMI son HDMI normales para versión HD, versión 1.2 y después tenemos una salida esa salida ya sería la salida que podemos enviar a una pantalla a nuestro Multiview después hablaremos de esa salida y de qué opciones de configuración tiene y en cuanto a la quinta entrada en este caso es protocolo HDMI 2.0 que nos va a permitir 60 FPS y 4K y lo curioso de esto es que tiene una salida directa, un loop out esto está pensado principalmente para gamers que quieren conectar su consola a la entrada 5 y de ahí tendrían una señal directamente a la televisión, así es lo que veo yo para que tenga menos latencia creo que esa es la idea del producto después vemos que ya empezamos con las conexiones de USB-C vemos que tiene un dibujito de un pequeño monitor y ese nos permitirá hacer streaming pero bueno todavía no adelantemos acontecimientos para acabar vemos que tiene otro conector USB-C que nos indica C2C esto nos indica que es el cable que utilizaremos, la conexión que utilizaremos para conectarlo con el control remoto el control remoto hay que decir que no es necesario siempre tener ese cable el equipo así funciona pero si queremos pues desanclarlos pues sí que tenemos que necesitar esa conexión ahora vamos con las conexiones de audio por un lado tiene dos mini jacks de entrada que es algo pues que está bastante bien y lo que es más interesante es que tiene también un mini jack de salida para que podamos saber en todo momento que está saliendo por nuestro equipo tiene estos dos potenciómetros que nos sirven a modo de mesa de mezclas con la entrada 1 y la entrada 2 y después también este potenciómetro más grande tenemos un control master donde podemos controlar lo que nos llega de las fuentes de entrada y lo que nos llega por el micro 1 y por el micro 2 eso es lo principal ahora vamos a conectarlo vamos a ver qué tal funciona te voy a explicar más detalles sobre el panel y vamos a hacer pues una especie de pequeño tutorial para ver qué tal funciona ahora ya tenemos de nuevo el equipo conectado como ves tengo aquí la opción de multi view que es muy interesante porque podemos ver todas las fuentes de entrada y podemos ir seleccionando e ir cambiando y en este caso tenemos dos fuentes de cámara y tenemos tres fuentes de imágenes de vídeo lo tenemos aquí todo conectado y como ves lo interesante de este equipo es que claro aquí tenemos un montón de cables pues la verdad que molestan un montón para trabajar o si lo tuviéramos en un lateral en la mesa pues es bastante incómodo bastante engorroso tener todos los cables y todo entonces para situaciones donde está todo cableado por ejemplo un estudio de gaming una sala de webinars pues tendríamos la electrónica en un lugar y simplemente desconectaríamos el panel y tendríamos auriculares y pues el cable de nuestro mando esto lo podríamos tener en otro sitio de la mesa esto lo tendríamos escondido y bueno se nos queda un entorno más minimalista más bonito en modo predefinido al conectar el equipo vendrá por la opción de CAD entonces simplemente nosotros voy a poner aquí la señal de programa nosotros cada cámara que pinchemos iremos a ella simplemente pinchamos e iremos a cada una de las fuentes que tengamos conectadas en el caso de la opción de auto ¿qué significa? cuando pinchamos otra cámara nosotros la tenemos prevenida si pinchamos vemos que se nos sitúa en verde y en el multiview también hemos visto que esta ventana se nos sitúa con un cuadro rojo nos indica que es la ventana de programa la que se va a lanzar al directo y en este caso la ventana con este marco verde pues es la que tendremos de previo que es la que tenemos prevista si queremos ir a ella ¿cómo lo hacemos? simplemente tenemos un fader aquí un leveler que todavía no habíamos hablado de él simplemente en el momento que bajemos la tendremos prevenida y en el momento que subimos veremos aquí que hace el cambio vemos que hace una transición suave y vamos a esa cámara en el momento que queremos cambiar a otra fuente prevenimos otra por ejemplo el videojuego bajamos este fader el leveler y ahora al subirlo pues iremos a ella ¿vale? ahora después hablaremos de las cosas que me gustan y las que no que bueno aquí hay algunas ahora hemos visto que teníamos aquí el control de audio vemos que tenemos las dos entradas de audio y como hemos dicho antes tenemos un control general de master que es este que tenemos aquí vemos que cada fuente tiene un on y off que nosotros podremos activar y tenemos esta tira de botones de aquí que se llama AFV que es que sigue nuestro audio al audio follow video para mí de lo mejor que tiene este equipo realmente es el control de audio este como si fuera una mesa de mezclas donde nosotros podemos ajustar pues lo que más nos interesa ahora vamos a hablar de estos tres botones que aparecen aquí el 1, el 2 y el 3 y estos son las salidas que nos ofrece la salida de nuestro equipo en el caso de que quisiéramos ver la salida de programa simplemente pincharíamos el 1 y lo que cambiamos en programa pues cambiaría directamente ahí en el caso del número 2 al pinchar vemos que no tenemos señal y no tenemos señal porque es previo en este caso como estamos con CAD pues no tenemos señal de previo en el momento que pinchemos auto y pinchemos una de las fuentes vemos que tenemos la señal de programa con el 1 y con el 2 vemos que tenemos la función de previo y en el 3 pues tenemos nuestro multiview entonces pues tenemos por la salida out de nuestro equipo podemos salir esas tres cosas programa, previo y multiview ahora vamos a la opción de PIP que es una de las más habituales hoy en día imaginemos que tenemos nuestro videojuego aquí y queremos aparecer nosotros pues jugando simplemente lo que tenemos que hacer es poner el PIP seleccionar entre estas cuatro posiciones que tenemos aquí en las esquinas superiores y en las esquinas inferiores y simplemente tendríamos que la fuente que queramos meter en nuestro PIP simplemente aguantamos dos segundos vemos que se ilumina en amarillo y vemos que tenemos esa fuente en el PIP aquí nosotros podríamos ponerla fácilmente en la esquina que más nos interesara y simplemente si quisiéramos cambiar la fuente del PIP simplemente pinchamos aquí y vemos que cambiamos esa fuente del PIP y la podemos modificar pues en la posición que queramos es así de sencillo ¿no? simplemente si queremos quitar el PIP simplemente lo desactivamos y lo podemos activar y funciona de la misma manera si estamos en auto simplemente tenemos que pinchar nuestra fuente de previo y nuestra fuente de PIP la mantenemos aquí puesta y al nosotros mezclar pues esa fuente como ves seguiría todo el tiempo en el PIP que correspondiera este play de aquí es muy interesante porque bueno vas a ver que yo le doy y congelo la imagen bueno es algo curioso bueno no sé exactamente en qué utilidad podríamos darle ahora vamos a una parte importante que es la parte del streaming ¿cómo podemos hacer streaming con este equipo? pues hay que destacar que a diferencia de el ATEM Mini bueno algunas versiones de ATEM Mini no puede hacer streaming por sí solo es decir este equipo funciona más como una tarjeta capturadora pero que te permite capturar pues diferentes entradas ¿no? todas las entradas llegan aquí y simplemente por un cable USB lo conectamos al ordenador y tenemos las 5 fuentes con OBS con VMILS con Wirecast y ya haríamos el streaming a partir ahora vamos a ver cómo lo incluiríamos en OBS que es muy sencillo lo vais a ver pero vamos a hacer ese pequeño tutorial simplemente tendríamos que ir al más tendríamos que ir al dispositivo de capturadora de vídeo le damos a aceptar y vemos que aquí entre todos los dispositivos tenemos un ANCID simplemente pinchamos para el audio tendríamos que hacer exactamente lo mismo yo voy a poner el multiview aquí para verlo y vais a ver que él está capturando pues las diferentes fuentes de entrada que yo tengo aquí entonces esto nos permite la necesidad de no tener un montón de capturadoras de vídeo y con solo este hacer nuestro streaming a multicam en el momento en que produces más de 3 cámaras yo creo que esta opción ya sería mejor que tener 3 capturadoras de vídeo de esas de USB puestas en tu equipo esto sería una mejor opción ahora vamos a una de las partes importantes siempre que es la del bill metal que cueste al equipo si vamos a la web de un ANCID vemos que lo podemos encontrar por 299 dólares que es algo que está bastante bien como vemos esto es la parte trasera que es la que te comentaba que tiene anclajes de pared podemos elegir aquí los diferentes enchufes esto es importante que elijas el que se adapte a tu región y en cuanto al público potencial aquí lo vemos rápidamente es muy útil para streamers que quieran tener un control aquí más ágil y quieran tener multicámara como te he comentado antes en el momento en que quieres tener más de 2-3 capturadoras yo creo que olvídate de las capturadoras USB y ya busca un mezclador un switcher tipo este tipo ATEM este está bien pues porque tiene la función de loop está muy pensado para gamers ¿no? y también tendríamos el otro tipo de usuario pues gente que quiere hacer pues podcast entrevistas sencillas transmisiones sencillas sin demasiadas complicaciones ahora ya estamos acabando pero no me gustaría acabar sin comentarte los puntos importantes los puntos fuertes que veo en el equipo también los puntos negativos y las cosas que creo que deberían mejorar uno de los puntos positivos como te he dicho es el control de audio tener el control de audio aquí está bastante bastante cómodo tenerlo con potenciómetros pues es algo que está bastante bien bastante ágil después otra cosa positiva es ese que se desconecte y tener esa opción pues o con el ese concepto nuevo pues está bien siempre está bien que los fabricantes pues le den una vuelta y traten de crear algo positivo pero también hay que comentar algunas cosas pues que no me han gustado tanto por un lado pensaba que podríamos hacer streaming directamente con el equipo cosa que no podemos y creo que eso se podría haber mejorado y se podría haber le podrían haber dado una vuelta porque por ejemplo con un encoder de este tipo tan pequeño con esto ya puedes hacer streaming entonces si con esto podemos hacer streaming creo que al menos deberían haberle colocado un cable de un conector de ethernet haber hecho un pequeño interface web aunque fuera para poder tener control sobre algunas funciones tanto la función de streaming como algunas funciones extra creo que eso sería mejorable si hacen una segunda versión pues creo que al menos eso sí que lo deberían hacer después otra cosa que creo que habría que mejorar es la opción de pues de añadir algún tipo de efecto hoy en día creo que añadir un chroma key creo que es básico no se puede hacer con este equipo creo que si es un equipo pensado para gamers tendrían que haber buscado la opción creo que añadir ese interface web aunque te conectaras por ip y quizás fuera para un público quizás un poco más avanzado pero creo que lo debería incluir y después también otra función es que el multiview pues la verdad es que no lo acabo de ver porque por ejemplo el multiview algo que no me gusta es que por ejemplo tenemos las cinco fuentes que está muy bien pero se nos queda esta zona vacía que no le encuentro mucho sentido creo que se podría ver aprovechado para los vúmetros de audio o poder tener diferentes configuraciones de cámara por ejemplo previo programa y las fuentes aquí las cinco fuentes tener el control de audio creo que se le podría haber dado una vuelta y todo eso quizá con un interface web configurable de alguna manera creo que habría estado bien y también algo pues cámara 1 cámara 2 cámara 3 que nos indica cada número de cámara también creo que con ese interface web habría mejorado tanto para ponerle el nombre que tú quieras por ejemplo como para cambiarle un poco la tipografía que tampoco es que me encante o quizás no quieres tener el nombre también algo que creo que hay que tener en cuenta es que sí que es verdad que tú tienes el control de audio por aquí y puedes activar o desactivar las fuentes que quieras pero en el momento que una fuente trae el nivel de audio ese audio entra al nivel que te da la máquina entonces mezclar el nivel de audio de cada fuente con el nivel de los micros de los mini jack no es posible realmente tienes que ir a la fuente y bajar el volumen también comentarte que hay que tener en cuenta que cuando pones auto se me hace un poco raro si es un equipo pensado para un público generalista se me hace raro si volvemos a programa que yo tenga que bajar el leveler y volverlo a subir para cambiar volvemos aquí y yo tengo que bajar para volver a subir se me haría más fácil si fuera un público al que creo que va dirigido que es un público que no tiene demasiados conocimientos que yo bajara hiciera el fade y yo volvería a subir y volvería a hacer el fade eso de bajar para tener que volver a subir se me hace un poco extraño y por último ya una cosa que es un poco peligrosa es que si te fijas tiene un botón de reset aquí al darle vas a ver que todo el equipo es como que se resetea y bueno se sitúa en modo origen entonces no me acaba de gustar siempre eso que está tan ágil ahí es verdad que hay que mantener pulsado pero quizá te equivocas y bueno no no lo acabo de ver ese botón reset ahí no me acaba de gustar creo que con el interface web se habría podido solucionar entiendo que el equipo pues tiene que tener un reset para resetearlo pero bueno no me acaba de gustar si te estás iniciando en el mundo de la realización multicámara es un equipo que tiene una buena construcción es sencillo de utilizar es minimalista con ese panel desacoplable pues te queda todo más limpio si estás en un en un nivel más avanzado es verdad que se puede seguir utilizando para una realización sencilla para enviar a pantallas para enviar con un encoder simplemente tenerlo como una opción de backup pero creo que como usuario avanzado seguramente sientas que necesitas pues algunas funciones más ¿no? creo que esas funciones más avanzadas se podrían haber solucionado con un control web pero bueno es algo que ya hemos comentado hemos llegado al final y me encantaría saber qué te parece este mezclador de Ulanzi si lo ves interesante para tus producciones también me gustaría que si tienes dudas lo puedas dejar en los comentarios por mi parte espero que el vídeo te haya gustado te haya parecido interesante y hayas podido aprender algo de este equipo así que bueno simplemente para finalizar recordarte lo típico suscríbete dale un like que esto pues ayuda a que el vídeo pueda llegar a más gente y también por supuesto puedes unirte a los canales de vmixeros tanto en Whatsapp como en Telegram que me permite compartir información pues de una manera más ágil que produciendo un vídeo que cuesta un poco más así que sin nada más me despido dame mujeres nos vemos en próximos vídeos adiós ¡Gracias!